Este pueblo está escribiendo una vez más en la página de su historia. La verdad, un lujo tremendo, yo estoy emocionado también por lo que contaste recién, y seguramente ahora Horacio, el director de Radio Nacional de Esquiel, en ese momento ya está diciendo, a ver, como lo encuentro, y lo encuentro Mauro, que no hace la conexión con Buenos Aires. Me acabo pasando un poco de tiempo, pero... Pero vale la pena. Carlos, es una emoción tremenda tenerte acá, y me gustaría ingresar a Pablo Pese, que está con nosotros, quien invite a la gente para la charla de debate, que va a estar ahora en breves minutos. Bueno, gracias Mauro, gracias Audiencia de O No Fui, y bueno, estuvimos charlando todos estos días mucho de esto, y damos el último toque, los esperamos a todos a las 7 de la tarde en el Melipal, para seguir charlando con Carlos y con Alberto Vallapes, y bueno, entre todos, para charlar sobre la redistribución de la riqueza y políticas públicas en la Argentina Bicentenario, y bueno, como disparador, porque en realidad lo que vamos a hacer es lo que vamos a encontrar y vamos a poder charlar también de estas cosas tan interesantes y tan profundas que nos conmovió a todos el relato de Carlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.